Gracias por haberte conocido, eres un enviado de Dios Tienes toda la palabra, sinceramente que todo el mundo necesitábamos aprender de ti Quiero hacerte una oración de cuenta mía por lo que eres Gloria a Dios, yo me arrodillo ante Dios Por lo que eres, Dios bendiga esta personita que pudo llegar a este lugar Yo lo bendigo a ti mamita María porque eres un hijo entregado a ti mamita María Otro hijo que tuviste por regalarnos la palabra Por darnos el saber lo que necesitábamos, que muchas personas tenemos dudas de aprender Solamente te voy a hacer una pregunta Sé que todas, todas, todas te las sabes de la Biblia porque sin palabras ¿De qué color tienen los ojos Jesús? Esto es lo único que falta El color de los ojos de Jesús no es el color del Jesús que presentan en las películas Porque el que presentan en las películas más de ojos densos es Robert Powell El que hizo la de Jesús de Nazaret que dura como cuatro horas Esos ojitos y esa carita así como de sufrir Pareciera ser que él fuera pero es sencillamente algo muy normal Entonces los ojos literalmente de Jesús son prácticamente cafés Literalmente Es lo más, lo más acercado porque los negros ya son más oscuros Y no podía tener ojos, ojos de gracia Es decir, él los podía tener pero no fue por ese proceso Por los blancos, por los azules Por los azules O sea, a Robert Powell le ponían A usted le ponen lentes Por ejemplo, al Big Big Big, el Hulk, el antiguo El hombre increíble Le ponían sus, de una vez sus cosas Y el bendito Dios No importa ¿En qué color tienes tus ojos? No es eso, no importa Si tienes una confusión por los ojos de Jesús Lo importante es saber que tú tienes a Jesús en tu vida Y él se llama Jesús Y no importa No es que no importe Pero él lo sabe todo Ni en la fecha en que nació Ni en las películas que tiene los colores de los ojos Ni en las que lo dibujamos Que muchas personas les ponen los ojos de todos los colores Son películas Y no importa el día que Dios Como la pregunta que yo te hago ¿Qué día nació Jesús? No, yo sé que Dios nació Jesús nació todos los días para nosotros Pero aún está más cercano a nuestra salvación Que cuando creímos Es decir, hoy tenemos que bregar A hacer algo que nos comunique con Dios Así sea una oración de un minuto Pero algo que nos mande directamente al trono de la gracia Para poder estar felices Y disfrutar Y ojalá pues También el Señor nos mandara una bolquetada de monedas Así de 50 pesos Es para molestar Que el Señor también se acuerde de nosotros Y públicamente Nos haga partícipe de lo que Él quiso hacer Pero yo digo que Dios para nosotros Todos los días nosotros somos felices Al saber que nos levantamos de la cama Darle gracias a Dios Que es otro día más de vida Por ejemplo, yo en este momento Este jovencito que es un influencer Y apenas está comenzando Le vamos a dar el primer consejo como influencer Lo mandarían a uno a hacer oración A buscar algo que realmente traiga el poder para uno Un ayuno Un ayuno, una oración Todo lo relacionado con Con el crecimiento de cada uno de los seres humanos A los cuales Dios nos permita llegar Y les llegaremos Hermano Miguel Yo estoy dispuesto Y a usted hermosa dama Gracias por habernos permitido Aquí en su horno Hacer esta A la orden por aquí Reunión que vamos a hacer Porque nada nos llevamos Solo nos llevamos la presencia de Dios Desnudo salí del vientre y desnudo volveré Jehová Dios Quito bendito el nombre de Jehová para siempre Nada tenemos Por lo mucho que tengamos O lo poco que tengamos Somos todos iguales El punto ahí es Que no es así No todos somos Ni son iguales Porque uno comparte lo que tiene con el otro Pero la Biblia dice Que hay hijos de luz Y hijos de las tinieblas Hay unos que son sodomitas perversos Que por ejemplo Por yo hacer así Estoy aquí Entonces yo me la voy a ir así Entonces cree que me dormí Esos inmediatamente dicen Pero porque se va a irme predicando Crea confusión a otros Que no piensan en que se durmió Sino que piensan a veces Cuando Miguel nos hace señalar Estamos mostrando Que la obra de Dios No la detiene nadie Y hoy nos acompaña Ella Para mostrar Que por muy Duro que sea el corazón Él lo pone blanco Como la nieve Amén Aleluya Dios lo bendiga Espero que te mejores Y eres un hombre guerrero de Dios Otro que mandó Y a mucho A muchas cosas lindas y hermosas que haces Y que vas a hacer En el nombre de Jesús Aleluya Yo la agradezco por su audiencia Aleluya Haceme el dormido O hurlarme O sencillamente probar la fe Hay muchas maneras de probar la fe Vamos a hacerlo con ella Por ejemplo Probemos la fe Mujer ¿Usted cree Que es Que es costoso Para usted hacer un mercado De 900 mil pesos? No Entonces uno dice Lo que es Lo que es Hay cosas que pesan Como sacar 100 mil Para un mercado Pero hay quien lo saca Hay personas que le dan a uno Para un pan Y hay otros que no Entonces nosotros no nos burlamos Ni hablamos nada de nadie Simplemente Estamos aquí En vivo En la casa de la emisora Porque teníamos un guardado Para este pastor ¿Cuál es el guardado? Pues decirle pastor Ya por favor bendito ¿Sabes por qué? Tienes lo que tienes Porque alguien se metió a la tecnología Y ya Es porque usted considera Que a YouTube Solo van los Los pupios Los dedos parados No Bendito el nombre de Jesús Es Dios El que lo sabe todo Y no depende Del que quiere Ni el que corre Ni el del dormido Ni el que se hace el despierto No Es Dios Que conoce todas las cosas Y nos predestinó Antes de la fundación del mundo Ahora Yo voy a hacer la oración Gracias No solamente para ustedes El padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Puede bendecir Hoy Presentamos A esta hermosa dama Que humildemente Tuvo la cortesía De escuchar Mi nombre Blanca Irene Mientras Mientras hacíamos el mensaje A la dama Y la tenemos aquí Pues yo no le digo doña Pero le voy a decir Directo Blanca Irene Blanca Irene Es muy humilde Porque ella nos permite Aquí en su azotea Hacer la reunión Y le agrada Cuando nosotros Jugamos con ellos Con este tipo de Y le agrada Y le agrada Y le agrada